Un nuevo tiempo para todos nuestros amables oyentes que día a día siguen nuestros podcast. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos y por darle like. El Espíritu de Dios lo abrace donde quiera que se encuentre. Recuerde que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el principio y Él es el fin. Él es el Aleph y Él es la Taf. Dios es el mismo de siempre. Isaías capítulo 41 versículo 15 Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo y trillarás las montañas y las harás polvo, dice el Señor. ¿Pensaste que no ibas a ser útil? Pues el Señor te dice hoy, eres útil y te he escogido a ti con un propósito grande. Tal vez pensaste que ya no hay nada que hacer y que se acabó el buen tiempo, pero no. Ahora viene el mejor tiempo para tu vida. El Señor te ha escogido y te va a convertir en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Una nueva unción del Espíritu Santo sobre tu vida. La unción de Él poderosa corriendo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Dios hará algo nuevo para mostrar su gloria y tú mismo, dice el Señor, que te ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Así que toma tu autoridad, toma tu linaje y levántate porque el Señor hará algo nuevo hoy y como tú digas, será. Y el Señor hará que los demás huyan delante de ti porque Dios está contigo. Señor, yo bendigo cada vida que me está escuchando en esta hora y proclamo sobre esas vidas que me escuchan tu unción, tu poder, tu gloria, Señor, tomando ese corazón, esa vida, esa mente, dándole, Señor, una nueva unción, poderoso Dios, que tu gloria, que tu presencia traiga doble filo, Señor, para que conozcan de tu poder, Señor, a través de las vidas que me están escuchando. Señor Jesucristo, que tu gracia y tu favor corran en esta hora, allí donde tú te encuentras, y sientas el fuego del Espíritu Santo, renovando tu vida ministerial, renovando tu vida, renovando tu matrimonio, tu casa, tu negocio, todo lo que Dios te ha dado, para que le des la gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Un feliz jueves.